Amor, regresa, te quiero, te quiero. Amor, la muerte del pueblo, sé para que lo que traigas ahí. Estás bien rica, mi amor, estás bien rica. Quiero coger todos los días y mamarte, sabor a la mesa con chita saborosa que todo el día se huele a tu hueco. Te encanta la ver en la puta madre. Como te recuerdo, amor, si tú supías, cuando te quedan.